Hola amigos, les habla su amiga Lupito Choa. En esta ocasión les traigo unos ricos tamales de pollo con masa cruda. Así se llama, no están crudos. Esta receta es de mi amiga Febe Navarro. Hicimos un intercambio de recetas. Ella va a ser la mía, la de niño envuelto. Para que también terminando de esta receta que la miren, si no han ido a verla, vayan a su canal. Febe Navarro. ¿Y quieren ver cómo la hago? Síganme viendo. Para nuestros tamales de pollo con masa cruda vamos a necesitar pollo. Yo aquí tengo dos pechugas de pollo que pesaron dos libras o 900 gramos. Vamos a necesitar royal, maseca, aceite, manteca, masa, son tres libras y media de masa, tres jitomates, cebolla, dos ramitas de apio, cinco chiles guajillos, ajos, chiles jalapeños, sal, achote, cilantro y vamos a necesitar una bolsita que es especies para tamales de 3.25 onzas. Este lleva un chile guajillo, chile pastilla, chiles secos, lleva pimientón, pimienta grande, semillas verdes y lleva jonjolín. Este tengo entendido que en el Salvador le llaman relajo y aquí lo encuentran como especie para tamales. Y también lo que vamos a necesitar son hojas, hojas de huerta de vástago, de plátano. Yo las compré en la tienda. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a picar el cilantro y la cebolla. Aquí ya terminamos de picar bien finito el cilantro y la cebolla. Ahora lo que vamos a hacer aquí, vamos a rebanar nuestras pechugas o lo pueden hacer como lo hizo mi amiga Febe Navarro con partes del pollo y las cortó en pedacitos. Yo lo voy a hacer con pechuga. Así las vamos a hacer en tiritas delgadas, no muy gruesas y eso vamos a hacer con todo el pollo. Aquí ya terminamos de rebanar la pechuga. La vamos a agregar aquí en un traste. Las hice delgaditas porque como es pechuga y la pechuga es un poquito más dura que las demás partes del pollo, entonces las hice delgaditas. Y lo que vamos a hacer aquí al pollo, le vamos a agregar una cucharada de sal, no muy llena, cucharada sopera. Le vamos a agregar el cilantro, la cebolla y también piqué una ramita de ajo. Le vamos a agregar todo esto. Y le vamos a agregar tres ajos triturados. Si no tienen triturador, los pican con el cuchillo bien, bien, bien finitos. Van a ser tres. Con este son tres. Así, son tres ajos grandes. Lo que vamos a hacer, vamos a mezclar muy bien el pollo con todos estos ingredientes. El ajo, cilantro, cebolla y apio. Y sal. Una vez que mezclamos muy bien, ahora vamos a reservar un poco en lo que hacemos a nuestro mole o recaudo, como le llama mi amiga. Aquí en el vaso de la licuadora agregamos todos los chiles. Ya les quitamos las semillas, los limpiamos. Aquí está el chile pasilla que venía dentro de la bolsita. También lo vamos a agregar un pedazo de cebolla, dos ajos grandes, un chile jalapeño partido. Le vamos a agregar los tres jitomates, una ramita de apio. Le vamos a agregar las especias para tamales o el relajo salvadoreño, como lo conozcan ustedes. Le agregamos el cilantro. Le vamos a agregar dos tazas de agua. Se me estaba pasando una cucharada de sal. Tapamos y llevamos a moler. Tendemos. Aquí en un traste lo que voy a hacer, voy a poner la masa. Mi amiga Febe los hizo de pura maseca, pero también dio la opción de la masa. Y este, pues creo que está bien hacerlo con la masa si ustedes encuentran masa y si no con maseca. Yo estoy usando tres libras y media de masa de maíz. Y le voy a agregar maseca. Aquí va una taza, dos. Le voy a poner tres tazas de maseca. Igual en la cajita de información, les voy a dejar todos los ingredientes. Le vamos a agregar media tazita de aceite. Voy a agregar una taza de manteca. Esta es manteca de puerco. De la que ya usaron para los chicharrones o también le pueden poner de la que está en la tienda. Pero a mí me gusta más esta porque siento que agarra un poco más de sabor. Le vamos a agregar una cucharada copeteadita de sal. La sal va a hacer que nos ayude a que agarre sabor. Y le vamos a agregar una cucharada copeteadita de royal. El royal nos va a ayudar a que la masa se esponje. Es el que usamos para el pan, vuelvo para hornear, royal. Agrega también agua. Ahorita le voy a agregar una y de ahí vamos a ir viendo qué tanto es lo que necesita. El mole o recaudo. Yo le puse como lo de una tacita. Va dependiendo qué tanto hagan. Si hacen poquito le ponen como lo de media taza. Yo le puse como lo de una taza. Ya de aquí ahora sí, con nuestras manos bien limpias, a mezclar todo muy bien. Aquí miren, ya la amasé. Está durita. Entonces lo que voy a hacer, le voy a poner media tacita más de manteca porque siento la textura y siento que le hace falta. Y también le vamos a agregar media tacita de agua. Y el agua es lo que vaya necesitando. Ahorita va una taza y media. Volvemos a mezclar. Le voy a poner la otra media. Van dos tacitas. Y seguimos mezclando. Le puse yo cuatro tazas de agua. Ya eso va dependiendo. Se la ponen poco a poco dependiendo qué cantidad de masa o maseca hagan. Tiene que quedar así manejable para que nuestros tamales queden blanditos. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a agregar el mole o recaudo. Vamos a agregarle maseca. Le vamos a agregar, ahorita va una taza de maseca, dos cucharadas de achiote, media cucharada de royal. Y le vamos a agregar lo de dos cucharaditas de manteca. Y empezamos a mezclar muy bien. Aquí miren, ya quedó. Lo mezclamos muy muy bien. Miren, queda bien manejable. Así es como queremos. No le puse agua porque tuvo suficiente en la licuadora. Entonces si hubiera quedado más seco en la licuadora, entonces aquí sí le agregó agua. Si ustedes lo hacen y sienten que le falta agua para que quede así, le ponen agua aquí. Yo no le puse. Aquí ya tenemos la masa, el mole o recaudo y tenemos el pollo y las hojas. Ahora listo. Hay que empezar a hacer nuestros tamales. Aquí tengo un comal caliente y lo que vamos a hacer. Vamos a poner las hojas de vástago. Aquí las vamos a pasar por un comal. Vamos a dar vuelta. Eso es para que se pongan suavecitas las hojas y podamos hacer fácilmente los tamales. Así nada más es una pasadita unas dos veces por cada lado. Seguimos haciendo otra. Y así vamos a hacer con todas las hojas que vamos a hacer para los tamales. Aquí lo que voy a hacer, voy a poner un pedazo de aluminio. Mi amiga Febe le puso bolsita, pero yo aquí no encuentro de ese tipo de bolsita grueso. Entonces lo que voy a hacer yo, ponerle aluminio en lugar de la bolsita. Pero si ustedes encuentran la bolsa, le ponen la masa. Vamos a empezar poniéndole. Y le vamos a poner el pollo. Así. Y le vamos a poner el mole. Yo le digo mole porque soy mexicana, pero mi amiga, ella le llama recaudo. Entonces vamos a doblar junto con el aluminio. Así presionamos de aquí de los lados. Y aquí damos vuelta. Y doblamos hacia adentro. Así. Y así vamos a ir poniendo nuestros tamales. Se me pasó decirles que le podemos poner chile. Así los hizo mi amiga con chile. Yo tengo chile verde y chile rojo. También es jalapeño este. Y algunos no les voy a poner. Y también garbanzos. Y los garbanzos en la tienda que yo fui no encontré. Y de lata no me gustan. Entonces pues lo que hice, pues los voy a omitir los garbanzos. Pero ustedes le pueden poner los garbanzos. Aquí tengo una vaporera que le puse agua. Miren ahí se le nota. Tiene agua. Los vamos a cocer a vapor. Lo que vamos a hacer, le vamos a poner unas hojas de vástago. Y vamos a empezar a poner los tamales. Aquí ya que los pusimos todos, lo vamos a tapar. También con hojas de vástago. Así para que se nos cozan muy bien. Ahí. Ahí. Y a fuego medio alto los vamos a dejar una hora y media. Si ustedes creen que porque el pollo está crudo o algo, los pueden dejar hasta dos horas. Aquí ya pasó una hora y media. Después de que empezó a hervir el agua, que ya estaban los tamales, le empecé a tomar el tiempo. Entonces duraron una hora y media. Lo que vamos a hacer, vamos a sacarlos. Ahorita voy a sacar a todos para mostrarles cómo han quedado. Vamos a desenvolverlos. Miren. Bien, bien calientitos. Miren muy bonito. Miren. Miren, vamos a cortarlos. Miren, aquí se le ve el pollo blanco. Está bien cocido. Miren, no sé si se alcanza a notar aquí. Bueno, esto les voy a dar a mi familia y ahorita voy a hacer otro plato para la presentación. Bueno, aquí tenemos nuestro tamal. Vamos a darle el punto bueno. Vamos a probarle. Vamos a darle el punto. Muy, muy rico. Están muy, muy ricos. Si ustedes piensan que una hora y media no es suficiente, le pueden dar dos. Pero yo dejé que hirviera el agua bien, que empezara a echar humo la olla y de ahí tomé una hora y media. Y quedaron súper bien cocidos el pollo, todo. Y espero que les haya gustado y este lindo intercambio de recetas que hicimos. Y te mando saludes y bendiciones para ti y tu familia hasta El Salvador. Muchas gracias. Y a ustedes espero que les haya gustado esta receta y que la preparen. Ya que ya viene el frillito, fiestas, que es cuando preparamos tamales ante todo. Espero que esta receta les guste y la hagan. Y que vayan al canal de mi amiga Febe Navarro, si no lo conocen. Ella es una linda salvadoreña, que tiene muchas recetas, panes, postres, tiene de todo ella. Y vayan a ver su canal para que lo miren, le regalan un like y le dejan un comentario que van de mi parte. Espero que les haya gustado y ya saben la clave. Si quieren probar, tienen que hacerlo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!